Porque ya llega María, Emilia, María, 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 el para todo. Es mi adeo que había preparado, no sabés. Perdón, pero todavía estoy tentada por ver sin cuatro patas tratando de encontrar... Solucionando el tema. Solucionando, solucionando con ese arrebato escorpiano que conocemos de la querida conductora. ¿Por qué todo el aire además, viste? Hermoso, hermoso todo. Bueno, pero me encantó como lo presentaste, estuvo muy bueno. Porque sí, es un tema que polemiza un poco todavía, pero es sumamente necesario que se hable y que se cuente por qué hay un día. Es que es información además, es información y porque hay un montón de mujeres que no pueden tener un orgasmo, ¿eh? Exactamente. Porque nunca han tenido. O que nunca han tenido. Yo no estoy sola. El día de hoy, quiero decirles, he traído a una compañera, una co-equiper. Asistente. Sí, sí, permanentemente. Así que vamos a saludar a Lucrecia. ¿Qué tal? Muchos saludos. Hola, Lucrecia. Hola, Lucrecia. Es un solcito, es una divina total, la mimosona. Mimosona. Sí, ¿qué pasa acá? Bueno, les cuento que el ser humano tiene respuestas sexuales, ¿sí? Entonces hay cinco respuestas sexuales humanas conocidas. Las mujeres solemos llevar, o sea, sobrellevar cuatro y los varones cinco, ¿sí? La quinta lo llevan los varones. ¿Cuáles son las respuestas? La primera es el deseo. Si vos no tenés deseo de mirar a alguien con cariño y decir, mmm, qué ganas de comer estas pasas de uva en el suelo, ¿entendés? Es así. Y escupidas por hormiglas. Y que vas a meter la pasas de uva en el suelo. Y escupidas, exacto. Entonces, si no está ese deseo, estamos al horno, ¿no? Sí. Porque es lo primero que necesitamos. Después está la fase de excitación, que esto lo podemos lograr con juguetes, con geles, directamente porque hay mucho deseo y, bueno, sucede. De, qué sé yo, un encuentro rápido o un encuentro corto, un encuentro largo, un encuentro demorado con algunas técnicas tántricas. Bueno, se puede hacer de todo en esa fase de excitación. La tercera es la de la meseta, que es como esa tensión que va en aumento, va en aumento, va en aumento y vos ya decís, por favor, 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 por favor. Y la cuarta es por la que se mueve el mundo, chicas, el orgasmo, ¿sí? Si no están las otras tres anteriores, no llego a la última. Entonces, ahí es donde se arma el lío bárbaro, porque estamos siempre pensando en esta cuarta. Claro, la última. Y la quinta, los varones son las que lo vivencian, ¿por qué? Porque viene la etapa refractaria, que es que después de una eyaculación, el varón necesita un tiempo moderado para volver a la carga y volver a tener un encuentro sexual, ¿sí? Es físico, estamos diciéndolo. Esto con la edad se va haciendo cada vez más largo, ¿sí? Entonces, cuando son adolescentes, dura segundos. Unos flojos, va. Unos minutos y ya después terminamos en años. ¿De qué estás hablando? De los flojos de los chicos, que no pueden ir de toque. Y dale, dale. Al contrario, cuando sos más chiquito, pero si cuando sos más chiquito estás más... No, pero en general, porque el hombre no. Por eso, dura menos tiempo esa etapa refractaria, pero después se va alargando y cuando el varón... Entonces no entendí lo que es etapa refractaria. Etapa refractaria es cuando el varón eyacula y viene ese periodo de descanso corporal necesario en donde hacen... Y se convierten en pizza. Y quedan... Y quedan... Entonces quedan así medio en sombra y como... Y quedan y que la varón vos decís, este flaco se murió. Se... Paseció. No, paseció. Claro, pasote, claro. Entonces, no, no, no. Es que están necesitando este recupero, ¿no? Del cuerpo por el esfuerzo hecho. Ah. Pero nosotras no. ¿Por qué nosotras no? Hello. Porque tenemos otra bajada, te baja mucha, mucha sangre, o sea, circula en nuestro cuerpo muchísima más sangre que en el caso de los varones. Entonces, ¿por qué sucede esto? Primero que nada, es buenísimo reconocer que las mujeres tenemos dos aparatos sexuales. No uno solo. Uh-huh. Porque por ahí te dicen como dos. Como dos. ¿A dónde está el...? ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está el segundo? Bueno, tenemos un aparato sexual externo, que es la vulva, y otro interno, que es la vagina, ¿no? Y el responsable principal, 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 de cualquier tipo de satisfacción en las mujeres, es mi querido amigo, el clítoris. Mirá qué tierno que es el chiquito. ¡Ah! Es un amor, a mí me encanta ese portá también. Es como Grogu de Mandalorian, para mí es una monada. Sacala, ¿no? No tengo idea que solo Dios sabe. Le mandamos un besito, si nos está mirando. Todos los cámaras dijeron... El único que sabe es Bernardo, porque es raro como vos, Elina. Porque son esos bichos locos que le gustan a él. Ya le voy a acusar a Chapote, porque él también le explica y como yo. Los únicos tres que conozco en el mundo. Exacto. ¿Qué pasa con el clítoris, chicas? Estos son... El cuerpo general del clítoris, el grande, mide 15 centímetros, es bastante grande. Estas son las raíces, que es sumamente fundamental, en donde ellas se agarran de tu parte ósea. Perdón, ¿15 centímetros? Sí, sí, esto mediría 15 centímetros, o sea, que poner esta botellita, o sea, medir una cosa así. Claro, hacia adentro lo único que sobresale es este grande. No sabía que era tan grande. Sí, es bastante grande, sí, no se sabía. Te cuento, hay muchas cosas que no se saben. En el año 2009, 98, una médica se lo dibujó por primera vez. ¿98? Sí. En el año 2005 se le coloca el nombre oficial 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 oficial. Medio que a nadie le importaba. A nadie. En el año 2005 se le pone el nombre oficial de clítoris en el libro de la Organización Mundial de la Salud. No hace nada. No, y lo mejor de todo es que le sacan una foto así, ¿viste? Para las redes sociales. En el año 2010 es la primera foto en 3D que vivencia nuestro querido amigo, para que nosotras sepamos que mide 15 centímetros en la generalidad, sus raíces llegan hasta toda tu parte, toda la cintura está abarcada por el clítoris, toda, toda la cintura, son raíces muy largas. Capaz que no estoy gorda, estoy hinchada. Capaz, capaz que sea el deseo. Era eso. Mucho deseo. No, mucho deseo. Quizás es eso. Chicos, ¿cómo no me dices? Era por ahí. Yo antes, eso es una pavota. Estas que están acá son sus bulbos y estos bulbos son los que yo sigo, porque acá derrapan de una manera y me dijeron, ojo María Emilia, con el tema de agua. Sí, además, claro, antes de arrancar me dice, quédate tranquila, que no me dura el pasto, no voy a decir nada. La que se va al pasto, soy yo. Bueno, pero si vos te vas yo, yo voy encima y yo pongo primero. No, 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 está bien, está bien, era solo hinchazón. Bueno, y lo más importante de esto es, mirá, acá tenemos los bulbos. Los bulbos son los que abrazan a la vagina por el lado de adentro. ¿Qué pasa? Mucha gente cree, les cuento un datazo, ¿viste la zona gel.g que dicen, que toda mujer tiene, que está en la base, entrando por la vagina, está en la base, en el ombligo, para el lado de afuera. Bueno, esa zona no es un punto, no es que vos haces ring, ¿entendés? No, es una zona y es como un óvalo, así, y está justo casi en la base. Entonces, ¿qué pasa? Para la ciencia esa zona no existe, porque no todas las mujeres lo tienen. Es algo un datazo. Entonces, ¿qué sí tienen? Tienen el clítoris y cuando la mujer es, no sé, está pasándola muy bien, está disfrutando, está siendo estimulada, ¿sí? Por algún juguete o con su pareja o lo que sea, eso masajea la zona interna del clítoris, en realidad, porque la vagina no tiene casi sensibilidad, ¿sí? La vagina tiene una franjita muy pequeñita de sensibilidad. O sea que toda la magia lo hace mi amigo el clítoris, claro. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres podemos disfrutar de 12 tipos de orgasmos hasta ahora descubiertos. Ah, la miércoles. Sí, porque somos todas, somos poliorgásmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la posibilidad de disfrutar de distintas partes del cuerpo que al ser estimuladas despiertan, por ejemplo, al clítoris. Por ejemplo, puede ser una parte, los pezones, ¿sí? Entonces, se despierta acá la misma corteza somatosensorial que se despierta cuando tocas al clítoris, pero no lo haces. Entonces, esa es una estimulación extra. Entonces, tenemos orgasmo de pezones, orgasmos clitorianos, que es el básico y principal. O sea, están ubicados en distintos lugares, pero él es el que se encarga de todo. Pásame una lapicera que lo... Dale, andá, 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 andá. El orgasmo clitoriano, que es el principal. Yo voy a decirte los cinco que siempre te dicen, quiero, María Emilia, quiero llegar ahí, quiero, quiero. Entonces, el primero, al que darle bolilla. Chicos, los que estén mirándonos desde casa, y acá los cámaras están mudos todos, me encanta, porque es importante... Están aprendiendo, no, Mocharela, ¿eh? Es importante que vos como mujer sepas dónde está, ¿sí? Para decirle... Mi recomendación es que puedas observarte sola, sin excitación, y luego, cuando hayas tenido una excitación o un orgasmo, vuelvas a observarte y puedas realmente reconocer dónde se encuentra, ¿sí? Porque se hincha y se inflama con mucha sangre. Entonces, es muy visible, ¿sí? Pero en lo general, no, porque cuando una está sin excitación, no sucede. Entonces, eso es casi imperceptible. Pero está casi, que te diría, en la base de los labios menores, ahí en donde se juntan. Ese es el primer orgasmo. El segundo es el vaginal, que viene también agarrado de mi amigo el clítoris. Después está el orgasmo anal, el orgasmo de pezones, y el más, y casi te diría difícil, pero porque todo el mundo lo quiere lograr a través de... Lamentablemente se aprende de la porno, yo siempre lo digo. Es el de squirts. Es el squirts, es ese chorro que aparece, ¿sí? Que la mujer elimina cuando tiene un orgasmo. Esto se produce porque acá en la uretra, que está justo en la base, justo después del clítoris está la uretra, ese lugar tiene dos glándulas, que se llaman parauretrales. Una vez que uno es excitada, o sea, puede ser desde el lado de adentro, haciendo masajes y tocando con el talón de la mano, toda esta zona de clítoris y uretra, esas glándulas empiezan a llenar de líquido y de fluido corporal. No se sabe qué es. No se sabe si es un poco de orina. Es sorpresa. Claro, por el olor que tiene y demás. Entonces, cuando realmente se produce la excitación, esas glándulas eliminan, ese estrés lo eliminan a través de ese chorrazo. ¿Todas las mujeres? Ese es el tema. No todas las mujeres pueden lograrlo, por supuesto, y hay mujeres que les parece algo sumamente incómodo, porque es una sensación como que se orina. Pero no epis. Pero te das cuenta. Es otra cosa. ¿O no te das cuenta? A veces te das cuenta, otras veces no. Y ojo que eso dicen que es la eyaculación femenina. No, está mal. La mujer eyacula cada vez que tiene un orgasmo. Eso se llama squirts. El orgasmo que se produce en la mujer hace una eyaculación en cuanto a las glándulas de Bartolino, que son las que recubren la vagina, eliminan una lubricación natural, que eso a veces se ve amedrentado por la baja de hormonas. Entonces, esa lubricación natural tiene como una descarga, entonces es donde se produce la eyaculación. No es la misma que tienen los varones. Interesante esto, sobre todo porque siempre decimos, la información te da poder. Es una información que necesitas saber para conocerte y después cuando estás con tu pareja o con la persona que decidas estar, también poder expresarle lo que querés y saber qué querés hacer. Sí, básicamente. Yo lo que siempre recomiendo es cuando me dicen, ay, Emi, me he quedado sin deseo, ¿qué hago? Y bueno, hay falta comunicación, como siempre decimos, y sobre todo autoconocimiento. Y lo último, y con esto cierro, pero chicas, es necesario decirlo, como mujeres es bastante frustrante tener días y tener que recordar días porque este día en particular, el 8 del 8, que es el día del orgasmo femenino, porque es infinito, que no es menor el detalle, se realizó y se instauró en el, digamos, en el cronograma mundial por la falta de conocimiento sobre el mismo. Nosotras tenemos mucho deseo, muchísimo deseo. Está mal educado. Así que mi recomendación es que te empieces a informar, tengas autoconocimiento para poder disfrutar, porque no venimos falladas, simplemente tenemos un aparato sexual un poco más complejo, no complicado. Así que a por ello. Muy bien. Todo va para vos, muy bien. Todo va para vos. Me encantó, Emi. Muchas gracias, gracias. Y gracias a, ¿cómo se te llamaba? Lucrecia. 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 Mucho enorme, Lucrecia. Lucrecia.